bienvenidos una vez más a The Binding of Isaac Repentance estuve intentando jugar hace poco con Cain en Giridieri, santo dios es tan difícil, bueno no tan difícil, pero tan complicado pero tan tan complicado que no lo quiero volver a intentar en un tiempo ok, creo que mi intención es jugar con The Soil pero no sé, debería jugar con The Enigma nada, este lo vamos a hacer en streaming también a este yo creo que vamos a jugar con este, definitivamente la venganza de Muktazuma no me vendría nada mal con este personaje si le avienta el fuego explota si, muy bien muy bien, vamos a hacer así y a ti te explota usamos Hall y aventamos eso hacia allá y se encontraron bueno, me servirá cuando llegue a meter veneno con las Cups tóxicas ok, Scatter Bombs no creo que me sirva de nada ¿verdad? un menos 4 Cups, por favor muy bien ok, nada muy útil pero tampoco nada demasiado descabellado ups, me equivoqué era así oh no estoy esquivando malísimo otra vez me estoy equivocando de botones vuela eso ok jugué muy, muy pésimo esto tanto que me siento decepcionado de mí mismo vamos a buscar en el otro cuarto a ver qué hay si puedo conseguir otra llave me gustaría abrir ese cofre nada más tú ok tengo forma de reventar la tienda no, ¿verdad? entonces, ¿para qué entro? no quiero ver ítems que me vayan a doler voy a arriesgar y voy a abrir el cofre oh, qué bien valió completamente la pena vale, ahora sí vamos bien Scatterbomb ¿funcionará con mis bombas especiales? no creo por cierto semilla de hoy GDSG7CG3 ok último lanzamiento ¿cómo es que ese ministro no ha murido por bueno vamos a hacer hold o de escudo ahí vale vamos a ver qué hay en el cuarto afortunadamente me dieron muy rápido una llave ya encerrado ahí tú también bueno, no la puedo dedicar a romper estas cosas uy, ojalá es grande muy bien vale, dámelas 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 una pop grande muy bien ajá ay pero esto es demasiado lento tururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur ¡Qué peligro! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡Quieto! Sufre veneno Con Second Hand deberías de morirte Muy bien Tengo muy poca vida Obviamente no vamos a tomar tratos del diablo Con este personaje Porque es una tontería Es básicamente un suicidio Ya hicimos Mother con este personaje Así que, Mazda, vayamos a lo que sigue Eso me va a dar vida No importa qué Salvado por el cuarto de Isaac Un montón de píldoras que voy a tomar Porque estoy bien loco Está bien ¿Aquí qué hay? No me lo vale Ajá ¿Los alcanzo? No, no los alcanzo con mis gases Esto sí debería de alcanzarlos con los gases, ¿no? Sí Excelente Me encantan las poops tóxicas Son de lo mejor Ok, tenemos una bomba Que no me gustaría gastar Pero pues tengo en Holden Hallowed Ground Que es mucho mejor Así que, vuelen Vale Tenemos un gasecillo Para matar a Stoth Corp ¡Hay un pin! En serio ¿Cómo lo odio? Creí que era un cuarto más sencillo Pero no Traigo un combo brutal ahorita Traigo una tóxica Y una buff de fuego Enseguida Eso podría destruir casi cualquier cosa Ok, pausa está bien Muy, muy bien De hecho Creo que puedo hacer a este Goblin Sin utilizar poops Vale No quisiera Usar mi combo de Fug Tóxica Contra esto Pues nuevamente tengo a Stapler Entonces Uh, mucho dinero Podemos entrar a ver si podemos encontrar un corazón azul Siempre cuando consigamos una Llave Muere 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 Ese también se va a morir Digo, eventualmente Cuando pueda Golpearlo Completamente Venga Vale Vamos al jefe Hacemos pausa Abriendo esto Ah, no Y hacemos Así Qué mal Y Y más Ok Práximamente Esto se ha ganado Así que útil Ok Ok Tengo Una de bombas Qué mal Bueno Vamos a hacer así Voy a gastarme muchas pubs en esto Uh, Blood of the Martyr Ok Vamos a poner Ahí eso Ahí eso Vamos a hacer así Vamos a poner Ahí esta Esta así Vamos a hacer Vamos a soltar el Hold Vamos a poner el Halos Grande ahí Vamos a poner esto en Hold Vamos a poner esa ahí Vamos a volar la estatua Toma fuego Y casi se muere Casi se muere Ay Bien Se murió Dame la pedazo de llave Genial Ok Ahm Creo que nos vamos de aquí Vale El Ball of the Martyr está bien Pero lo importante es que tenemos un pedazo de llave Para asegurarnos más posibilidades del ángel Digo Eucaristía Pues siempre está Bien recibido Ok Vale pues Excelente Ajá Dame esta que vale dos Vamos a hacer un Hold Para una de juego Ah Ok Vamos a poner una de juego ahí Echamos eso ahí Echamos así Oh Si me alcanzó la explosión Que mal Bueno Vámonos Creí que no me alcanzaría Eso estuvo feo Volveremos por las pubs eventualmente Ah ya pasamos por aquí Y ahora por acá Oh Ok No tengo suficientes llaves Ah Se me olvida que esos gases también explotan Muere Muy bien Tengo una bomba Lo esperaremos hasta el A ver ¿Por qué se quedaron ahí arriba en los lágrimas? Ok Eso no está chido Al fin Pude matar a uno Eso estuvo muy feo No No llego Muere 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 Uf Tres pubs de Mosca Qué mal Esa es mala Rengie Ya Complicadón el Blue Baby Me lleva Cuantas Moscas de estas El pub arco iris no me sirve de nada Es lo triste Pero será que al menos me dieron corazón azul A ver A ver Dame esto Porque lo necesito A ver Rainshop Health down Ah claro Lack of luck Bueno esto funciona como una cura Así que me lo llevo Y quiero llevarme eso Pero no tengo bombas Y ninguna forma de hacer explosiones No No ¿Por qué? Ok Ahí ya tenemos tres en cada uno Dámela Mantenerme lejos Para sobrevivir Y adiós a mi pub de moscas Qué mal Ok Ya me alcanza Para el Starter deck No Estaba en siete Podría abrir ese cofre Y tratar de sacar algo de provecho Ace of Spades Qué inútil Bien que se convierte en mi carta Ten un justice Ah claro Me gustaría abrir esto Pero no tengo bombas Inmediatamente Y no quiero gastar mis combinaciones De pubs Ahí Oh no Buena pedazos bombo Que bien Pues yo creo que nos vamos así Me está costando No salió un trato Ni modo Ok 43% Vamos a poner la Bomber Hold Para posiblemente un Un trato A menos de que la veo muy necesaria Pero si no, de mientras vamos a dejar el falde ahí Y voy a ir dejando Todas las Pups que pueda Los pickups de Pup Vamos a utilizar el Hold Ground de aquí Yo creo Necesito la mayor Posibilidad de Oportunidades para vencer Desgraciado Porque este no me da Lágrimas perseguidoras como lo hace En el Hold Ground original Ah no, si, ahí está Ahí ya me lo quitaron Tengo una zona de Uy Caranijo Una Pup Escudo Que se destruyó automáticamente Ok, esta la puedo lanzar Y se destruyó automáticamente contra la mosca Claro Vale, tengo dos líneas Con esto deberé tener Suficientes estatus Para vencer Siempre y cuando pueda Golpearlo Sin que me toquen Vale Ah Uy, tengo dos Pups Tóxicas en línea Qué bien Voy a tener que llevar esto Ajá Esperemos el cuarto secreto Yo creo que sí, ¿no? Voy a tener que utilizar mi Hold Pero Espero que valga la pena Ay, se me olvida Que tengo Scatter Bombs Uff Uff Temperance Mmm No valió la pena Ash Esa nube de gas No me gustó Cómo se expandió Porque se expandió Ah, es que tenía que romperla Ok Eh, jejeje No puedo dejar más Pups Ok, este cuarto es sencillo Tardado, pero sencillo Tu, 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 tu Vale Ok Uff, tóxica ahí La vamos a romper Para tener una nube de gas Más grande Ah Hay un corazón eterno Qué crueldad Uff Ok Una buena zona Vamos a Abrir las puertas Ok T.5 Está bien ¿Y aquí qué hay? Hay un grid Claro Come Pup Tóxica Uy, Steam Sle Ok Vale Voy a tener que guardar El ¿Cómo se llama Ese efecto El de allá arriba Es of space Y temperance El temperance Parece que lo voy a utilizar En el cuarto del ángel Si es que lo logramos sacar Para poder reventarlo Más que nada Para ver si me da un corazón O algo así Ay Esa es mala suerte Nada aquí Vamos a usar El ace of space En el cuarto grande Muy bien Es el momento De la verdad ¿Sobreviviré O no sobreviviré? Ah, claramente Un brownie Tengo una bomba Fallé Pero el scatter bomb No falló Ay Petrified poop Dámelo Dámelo Ok Oh Salvado Ok Vamos a poner Temperance aquí Y salió un corazón A que sea Ok Ok Incendí eso Sin querer Ok Ok No salió tan mal Uff No tengo forma De reventar Esos fuegos ¿Verdad? Oh Qué mal Bueno Tengo las dos piezas De la llave Y tenemos Bastante vida Gracias a The Body Afortunadamente Tenemos Petrified poop Lo que significa Que vamos a obtener Buenas cosas De las poops Ajá Pues Nos vamos Uff No manches Acaba de darle una vuelta Increíble Y tenemos posibilidades De hacer mega satán Yo creo que vamos a ir A tratar de vencer A Blue Baby A menos de que encontre Un ítem así Súper bueno Como Bear Ride Por cierto Vamos a gastarnos Este haul Y vamos a holdear Una Subtóxica Vamos a liberar El gas Ya no tengo Second hand Lo que es un problema No he usado Tanto la pausa Como debería De hecho creo que Ni la he usado No sé qué tan bueno Es Petrified poop Pero suena Que es bueno Ven acá Ahí te salgas conmigo Vamos a ver Que hay aquí Que no sea un grid Sufre gases Nocivos Destruido Qué horror Qué mala suerte De tiendas Esta es mi última tienda Si la quiero ¿Cómo se entra? Del lado izquierdo Ok Tan 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 Uy el sol Muy bien Y claramente Lo voy a usar Contra las máscaras De la infamia Ajá Si allá está Mi cuarto Dorado Vamos Para allá Me gustaría Que el cuarto secreto Estuve aquí abajo A la derecha No pues no se puede Claro Ir hacia la bestia Que no está pausado El host No lo sé Pero Muerto Ok Stars Vamos a usarla Porque de cualquier manera No me va a servir Para más Uy Rumba Qué bien Ay maldito caballero Creí que ya me había visto Es que traigo Una pup tóxica ¿Verdad? Ok Vale Vale Vámonos Estas baterías No me sirven Aunque me cargaré Completamente la pausa Tenemos altas posibilidades Del ángel Solo me falta Una eucaristía Para garantizarlos Yo creo que no puedas Garantizar 100% Que te salgan Los tratos del ángel Siempre hay una pequeña posibilidad Del trato del demonio Y eso está chafa Si se chafa Sí Y a la vez No Venga Petify No es Lo mejor Ok Tranquilos Creí que eso Creí que eso me iba a pegar Tú sigue mirando Desde arriba Madre Mientras más cosas saques Desde arriba Más rápido te mueres Ok Pues sí No me siento como Doyendo hacia The Lamb Así que vamos a ir por Isaac Bueno Por Blue Baby Realmente No pero Todos los jefes Son Isaac De alguna forma U otra Excepto Ultra Grid Creo Bueno no Mother Mom Mom's Heart Y los jefes normales No pero Me refiero A la mayoría De los jefes finales Sí son Isaac Ok Sufran eso Y eso también Y muere Ya suéltala Vale Tengo una pub tóxica Y pausa Pero esto está Totalmente hecho Soy muy lento Ok Pausa Vamos a ir dejando nubes tóxicas Au ¿Qué pasó? Ay la explosión activó el gas Wow No sabía que una explosión Congelada podría ser eso Oh Por favor Ok Vamos a paudear eso Ay claro Uh Blackroll Ok Se me puede ayudar A hacer daño Masivo En un cuarto grande Corre Y esto es High Priest Excelente Me gustaría Serlo la verdad Pero no Uh Una moneda Chile Ah sí Esto lo puedo enfrentar Completamente de De frente Verdad Tengo Shield de teo Bueno No tan de frente Si no quiero recibir Daño aleatorio A ver Tú muérete ¿En serio? Pues ok Ay, me pegó Me gustaría tener a Collie Y tal vez Dirty Mind Dirty Mind No haría nada conmigo, ¿verdad? Uf Vale Ay, ¿en serio? ¿No es por aquí? Entonces, ¿hacia dónde es? Hacia la derecha Vaya, no me esperaba que no fuera por aquí Ay, me quedo sin voz Yo no tengo agua conmigo Bueno, ¿qué más da? Ok, ya se lo puedo hacer así Simple Ajá No debería terminar este cuarto, la verdad Pero ya, casi lo termino Ok Tal vez sí lo valga Sí lo valió Un corazón es muy, muy invaluable con este personaje No se murió ¿Cómo no se murió con el Black Rune? ¿Cómo no se murió con el Black Rune? Vale Judgment Ok, lo podemos utilizar Ah, qué mal Me gustaría darle al confesionario Pero el confesionario no me puede dar nada Judgment Venga ¿Qué tengo ahí? Una pupa tóxica Ok Vamos Ah En serio, la manzana de Sodoma me vendría de lujo con este personaje Water bean En serio No puedo reventar el confesionario porque no tengo bombas Qué mal Muertos ¿De qué me sirve Magneto? Vale Ya está Solo el bici Ay Ay, en serio, denme la manzana de Sodoma ¿Qué les cuesta? Oh, no Uff Eso estuvo feo Creí que me iba a disparar el El mendigo Ojo A ver Estoy Versus Lef Ah Me golpeó Bueno Me alfrequé demasiado Más bien ¿Mueran? Ya Se muere Se muere Dame trato con el ángel Por favor Ay Uy, un aumento de vida Bien Que sea Hothead O The Soul Ah Ok Sensor está bien Sate 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 Vámonos Está bien No me quejo Sensor es útil Ok Tenemos posibilidades de un trato final Pero las veo difíciles Afortunadamente Sensor me va a ayudar bastante A detener enemigos que se me acerquen Tengo que utilizar esto De cualquier manera De cualquier manera me tocó Vale Al otro va a estar complicado darle No, estoy muy cerca de las balas Vale Destruidos Jajaja Ruina a mí Para Para El sensor Lo retuvo Más de lo que yo creí Vale Y esto es Perthrow Muy bien Ajá Estoy generando Muchísimas Cuts Porque hay dos jefes Literalmente El Blue Baby Se está cagando Del miedo Ajá No es cierto Lo siento No quise decir Esas cosas No me reportes Con Facebook Ok De miedo Vamos a hacer así Vamos a hacer Ay no Me equivoqué Quería hacer hold En vez de Perthrow Bueno Vamos a Volar Eso Nada bueno Y perdí un Perthrow Por tratar de hacer eso Que mal Ok Y tampoco era por aquí Así que Más triste todavía No se pudo poner Lo solté sin querer Lo solté sin querer Oh Vaya Oh no Por favor Esto genera moscas Mientras la tengo Sostenida No Bueno Solo la puedo matar Así Ahora pasamos Ay claro Más ojos Incendiate No No la venta Mal Un dinero Que no sé Para qué quiero Quiero probar algo Si suelto una pub De estas Necesito que el gurgling Se acerque a mi A mi Este A ver Acá estoy Ajá Estás demasiado cerca Vamos Más cerca Más cerca Ah Maldita sea Bueno La teoría es Si coloco una pub De De moscas Y congelo el tiempo Las moscas Seguirán generándose Y atacando Porque lo quiero probar Así que vamos a hacerle Hold a una de esas The moon Tal vez me regrese demasiado No quiero usarla Pausa Ah Ya me dio ¿Qué más da entonces? Yo supongo que debe ser por aquí Nos estamos alejando lo suficiente Como para que sea por aquí Ajá Y ahora ¿Cómo me muevo? Ahí está Con las lágrimas detenidas Por sensor También A veces te trolean Yera Ok Yera está bien High Priestess No lo voy a necesitar The moon Me lo llevo No ¿Sabes qué? Mejor me llevo High Priestess Y en Hall Quedamos que traigo Una Pup de moscas Ok ¿Dolor? ¿En serio? Vale Eso es lo que esperaba Que quieras Que soltaras la cabeza Dale Dale No, no quería destruir el cuerpo Quería destruir la cabeza Bueno Una vez soltadas las cabezas Esto ya es Pan comido No, olvidémonos de eso Veamos ¿Qué rayos Está pasando aquí? Vamos Petrified Pup Dame un corazón azul Yo sé que Tú lo quieres Ay Vamos ¿Qué piso tan enorme Es este? ¿Qué piso tan enorme ¿Qué piso tan enorme es este? ¿Qué piso tan enorme es este? No me digas Que no genere las moscas Ah Ok ¿Vas a hacer así? Ay Y ya dispararé ¿Qué rayos? Muere Madre Qué feo Se está poniendo esto No sé ni cuánta vida tengo Pero seguramente tengo Bien poca ¿Qué piso tan horrible? Casi casi lo caminé completo Estaba muy muy enorme Ni siquiera era un XL Tengo medio corazón La munga Ay claro Dos voltios Ya estoy muerto Maldita sea Creí que si la lográbamos Oh no Tanto daño que me hicieron En ese enorme enorme piso Bueno Ni modo Ya saben gente Como siempre Dejenme un comentario ¿Qué les pareció? Una vez si les gustó Y nos vemos en el próximo capítulo ¡Corte! 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 ¡Corte!